Es lo que me ha pasado a mi muchas veces Si no lo rematan tío es una putada A mi es lo que me ha pasado muchas veces tío Pero es que Yo creo que cerca estamos complicados al final Contra la gente de mando tío A la que me acerco No lo sé, tengo aquí un mando, tengo un mando de la misma a la mano Pero no se No me Tenemos que ganar toda la ubicación Tengo que ganar Venga vamos Viene gente eh Joder que si viene Me va por el eh Roto Alguna bala Si Tira al agua tío Lo ha rematado Si Los otros arriba están eh Aquí No me ha escondido el cabrón Tengo un ataque aéreo No me vale que matéis Importante Qué mal chaval Nunca has visto jugar con Frank No lo mato tío Qué puta vergüenza Vale ya está Ya lo tienes muerto Qué puta vergüenza tío Un Ya me lo he cargado yo Lo he metido Cuatro balas y no lo he matado Otro, otro arriba, otra arriba Buena Buena Ahora sí Objetivo completo No lo he matado Tío el de arriba Muerto Tomás Se me ha tirado uno No lo he No lo he matado No lo he matado joder Joder El cielo chaval Están todos volando Aquí arriba hay uno No hemos caído aquí arriba Guau, nos caen dos aquí En el edificio este hay uno Otro más, eh El Franco, sí Pues mira que el Franco es más pa Batón, eh Guardián hostil activo Me conté que me ha caído aquí, ¿en serio? Estoy cromé ¿Dónde estáis, tío? Arriba Arriba Roto Matido Bueno, baja confirmada Sigo con vosotros, tío Qué malo soy, chaval Del otro lado en el edificio hay dos tíos, eh Ya queda un tibé Ha fallado, que lo haría fallar, tío Tengo algo aquí Tengo uno roto El aquí roto Hay tres tíos, eh Cae el equipo entero ¿Aquí tienes uno? No vengas, no vengas, tío No, no, sí Están todos escondidos detrás de las cajas campeando, tío Sí Ah, es que aunque los tira uno no les van a revivir No estoy revivado, tío ¿Dónde está la caja? ¿Por qué? ¿Se puede ir a la caja? No, no se puede ir a la caja, no No se puede No se puede ir a la caja, no se puede ir a la caja A una bala A una bala A una bala A una bala De lado Debajo No hay nada ¡Despírate! ¡Despírate! Espírate, espírate ¡Mua! Tranqui, tranqui Es que había otro mirándome a la ventana ¿Habéis matado? Cojones Ahí había uno antes Hay paracaídas, ¿eh? Por aquí cerca Creo Tengo un ataque Eh, cae uno por aquí Mirad ahí, ¿qué cojones? Esa Tengo munición, chaval Me estoy quedando sin bala de frango Vale, te las dejo aquí abajo Hay una aquí, hay gente aquí Tenemos gente, chavales Dos equipos, creo O se están disparando a los otros Bueno, he matado a una Muerto Ahí tengo detrás, ahí tengo detrás Por todo eso es No te muevas, Ángel Lo tenemos arriba el otro, ¿eh? No, no lo puedo creer Con la escopeta, increíble Está aquí, está aquí Conmigo a la puerta ¿Va con la escopeta? Vale No te preocupes Pídate mis armas, eh, tú Estás en la puerta Y me cojo yo atrás Ángel, pídatelas Bien, pídate mis armas Estás en la puerta Las de colores ¿Qué pasan esas? Que las cojas, tú Voy a coger yo atrás Cubridme la caja, porfa Espérate, pídate, pídate, pídate Te tiro un mo, te tiro un mo No, no, estoy muerto Te tiro un mo, te tiro Hay dos equipos, hay dos equipos Hay dos equipos, hay dos equipos Qué sitio detrás, cabrones Ángel, pídate, pídate, pídate Ángel, pídate, pídate Te me he rindo, aguántamela, eh Yo tengo también de precisión Yo tengo también de precisión Espérate, me voy a poner aquí Para pillar bien las armas Cuidado con zona, eh, cuido con zona, Ángel Nada, nada, espérate No tengo más mucho todavía Hasta que salgamos Solo con diez Tú sabes directiva, ¿no? Me quedan tres ¿Quieres cuenta ahí, ya? Tengo cuenta, tengo cuenta aquí Salgo ya, salgo ya, no te preocupes De los marcos, sí, los veo A ver, no veo nada con los pies, tío Hay uno Nada, están en el otro edificio, eh En el momento están en el otro edificio Aquí hay otros dos Entran ahora Y otro por la puerta ¿Te entran uno por la puerta? Qué joder, puta Me ha salido, tío Buena, buena Qué joder, puta Me ha metido la una Pero la otra no ¿Dónde estás tú, no? Buah Yo, me están disparando ya Así que no te recomiendo ni aquí Bueno, acabo de coger armas del suelo Ya quería caja, tío No, no, caja, imposible, eh Me voy a jugar No, no, no puedo Pero no sé si Dame algo Yo sé dónde se aparezco ¿Has podido ir a caja, Iván? Sí, sí, estoy encajado Mal Pues ahora voy Pero en tejado hay gente, eh Para que lo sepas Os tiro humo si queréis Fuerte el de arriba A una bala Se va a esconder Hay uno con nosotros, creo Me miran de atrás Buah Arriba ha tejado Sácale, sácale Hay dos Hostias Estoy sin placas Estoy muerto Las tenemos que matar ¿Veis placas? No, uno Está aquí arriba Está aquí arriba Uno, 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 uno ¿Me tirasteis? Hombre ¿Veis la tienda a la derecha? Que no había nadie Pero no es la juez Y es que no llegáis No es la juez Escondeos, eh Escondeos, Rabi Porque os van a dar Enseguida que salís Madre mía Esto está petado de peña Arriba hay uno, ¿no? Creo Donde estoy yo Hay uno Y la gaseta esa está plagada Hasta arriba, eh Tienen que saltar Así que cuidado, chavales Otra munición, tío Otra munición Bueno, yo he cogido un francotirador Así que con esto se puede hacer un poquito de magia Aquí hay tres tiros, eh A los de abajo ni les veo, tío Se ha tirado uno Se ha tirado uno Se ha tirado uno Tengo 25 balas, tío Chavales, lo dejé tocado, eh Chavales, lo dejé tocado, eh Oh, vaya armas Cuidado, cuidado Ahí, ahí, seguridad Mátalo Me he quedado atascado No me lo puedo creer Aquí, va Seguid con la misma fuerza Pero tenéis cuatro enemigos, eh A ver, hay uno, eh ¿Dónde he marcado? Muy bueno, van Tengo 23 balas Y aquí a la derecha hay uno Izquierda hay uno Me hago yo, Esteban Porque estoy más muerto que Quedan tres, eh No puedo fallar eso Está en la casa, en la caseta Estoy por detrás, eh Detenido, detenido Vale, queda los otros dos Le cojo las armas, eh No sabemos dónde están, ¿no? No saben Hasta ahí abajo, fijo Tienen que subir Chavales, son... Son equipos, eh Dentro de aquí, dentro de aquí Eso es Tengo un otro al lado Tengo un otro al lado ¿Dónde está el otro? Tienes el otro al lado ¿Dónde es el gran? ¿Dónde es el gran? ¿Dónde es el gran? ¿Dónde es el gran? Esto es una puta escopeta, tío Tiene que subir él, eh Solo voy a subir por aquí No veo Viene aquí ¿Bando otra vez? ¿Qué? Es hacker ¡Vamos! Increíble, increíble que lo hemos ganado ¡Qué partidón, chaval! Me habré hecho 10 bajas por lo menos, eh Bueno, bueno Has hecho 3 ¡Madre, chaval! Bueno, bueno Mi mejor partida pero con diferencia, vamos De puto es loco, chaval Que también nos han hecho sobrevivir al final, chaval, madre A ver qué nos ponen, tío Le llamó al Angelito, seguramente, ¿no? Ya no lo ponen, tío ¿No? No va, a ver... Sale sin arma, Ángel Yo creo que sí Tú deja que cargue todo, Ángel A ver qué nos... Me dejo, me dejo Me dejo, me dejo ¡Qué partidón, chaval! Buena, buena ¡Oj! ¡El asesil! Qué bien van esas armas, tío Tengo que superviviente Tengo que superviviente ¡Franco tirado! ¡Franco tirado! ¡Maldita, mal, joder! 13 bajas, tío ¡Qué partidón! Bueno, bueno ¡Ay! Confío ¡Nos vemos en el final Mares con caras ¡Estamos bien! ¡No te hagas un buen ¡Suscríbete!